La realización de inventarios culturales cantonales inicia alrededor del 2013 al buscar cómo descentralizar las acciones culturales a nivel local, involucrando a los gobiernos locales. El proceso de inventario cultural cantonal tiene como objetivo hacer un mapeo completo de los recursos culturales con los que cuenta un cantón. Esto se logra a partir de la participación activa de tres contrapartes principales, gobierno central, gobierno local y habitantes de las comunidades. La participación activa de estos tres actores se entrelaza de forma constante en actividades distribuidas en etapas, que se extienden por un tiempo aproximado de un año en la localidad. El primer proyecto piloto se realizó con los cantones de Mora y Santa Ana. Se seleccionaron por su trayectoria en la producción de proyectos a nivel cultural comunitario y por qué ese mismo año serían sede del Festival Nacional de las Artes. Fue una experiencia nueva muy bonita. A través de la experiencia que tuvimos con el trabajo con el SIC, aparte que logré aprender mucho sobre trabajar con la comunidad propiamente el tema de cultura, específicamente el tema de los elementos patrimoniales culturales. También fue un instrumento que nos ayudó a enriquecer, por ejemplo, la metodología que aplicamos en comunidades y a trabajar en equipo esos temas. Durante el momento se generaban condiciones y esas condiciones pudimos abordarlas de cierta forma para generar el resultado de la inclusión de la información y aparte de eso generó un bagaje bastante rico que pudimos utilizar posteriormente. Nos marcó una pauta en la historia. Ustedes pueden observar, por ejemplo, Casa de la Cultura hoy día no es de nosotros los funcionarios que articulamos, sino de la comunidad que realmente se ha proyectado. Aquí siempre hay música, hay arte, hay vida, hay apropiación. A partir de la plataforma o de la presencia del inventario, esto generó aún más esta apropiación. Logramos que los portadores de tradición se acercaran, tuviesen un punto de encuentro, un punto de valor estratégico y que realmente aprecien y determinen la cultura. El inicio fue un trabajo bastante nuevo, pero fue interesante porque conocimos muchas iniciativas no solo aquí en Ciudad Colón, sino en todo el cantón de Mora. La cantidad de estudiantes aumentó y gracias a esto luego se hicieron otras actividades como las ferias y los festivales y siempre estuvimos conectados de alguna u otra forma con todo el cantón. Año con año se fueron seleccionando los distintos cantones que participarían del inventario, identificando localidades, comunidades de cultura dentro del gobierno local y con anuencia a apoyar el proceso. La metodología de trabajo busca ser dinámica, adaptándose a cada lugar y a las necesidades de cada población. Fue muy rico en el sentido que logramos encontrar un equipo de mujeres que nos aportaron de toda su experiencia y su profesionalismo para lograrlo. Visitar cada uno de los distritos específicamente fue muy rico para la oficina porque pudimos mostrar qué estaba haciendo el gobierno local en el área de cultura, que era totalmente desconocido para los distritos o para las asociaciones de desarrollo o las fuerzas vivas de cada uno de ellos. Todo ese proceso que tardó como un año completo realmente desde que se generó el enlace, fue súper enriquecedor. Yo siento que al habernos involucrado como unidad y en conjunto con el Ministerio de Cultura, enriquecía aún más como ese nivel de convocatoria con la comunidad. Podernos acercar a la comunidad fue muy valioso para la municipalidad porque la comunidad resentía el que la municipalidad no se acercara a las comunidades con sus necesidades, indiferentemente de que sean o no culturales, eso sirve también para poder acercarnos y conocer un poquito más allá la problemática de cada distrito y cada comunidad. Se han realizado un total de 10 inventarios culturales. Cada experiencia ha aportado a lo largo de estos seis años elementos que se han identificado como fundamentales en la aplicación de esta metodología. Como piezas principales, se pueden reconocer el apoyo político local, la participación de un gestor cultural municipal, la capacidad de inversión, la experiencia local en el desarrollo de proyectos en el ámbito cultural y un elemento vital para el éxito de cada inventario, la participación de los y las habitantes de cada comunidad. Bueno, para la municipalidad de León Cortés y para el cantón, ha sido una base de datos muy importante, ya que nosotros no contábamos con un registro de esa clase. Es muy importante para ver los artesanos que tenemos aquí en el cantón, los músicos, los trapicheros. Es una base muy importante que va a quedar en la municipalidad y en el cantón para las personas que lo quieran o lo necesiten usar. En los primeros talleres, las mismas comunidades nos decían, no, aquí no hay nada de eso. Y conforme íbamos haciendo los talleres, ellos se dan cuenta de la importancia cultural que ellos tenían. Porque un señor que hacía yugos se veía simplemente como un vecino y no la importancia que él tenía. Un señor que hacía tamugas de dulce y así incluso gente que se dedica al tema artístico y cultural sin que sea una actividad económica para ellos. Entonces, son cosas que están invisibilizadas, que llegamos a tener una noción y una radiografía más clara de lo que existe en el cantón. Justamente en este proceso, cabe destacar que siempre lo que hace exitoso un inventario cultural no es solamente esta serie de pilares o esta sumatoria del gobierno local, sino que es la comunidad. Que sea la comunidad la que realmente vea la pertenencia del proyecto, que quiera el proyecto y se sume. El solo hecho de que una persona dentro de la comunidad quiera brindarnos su información, ya está aportando y enriqueciendo lo que va a ser este inventario. Lo normal o la pauta que vienen marcando los gobiernos locales es el centralizar. Esto nos dio, nos abrió la expectativa de proyección, de articulación a los demás distritos. Nosotros tenemos siete distritos en nuestro cantón y esto ha permitido que se empoderen y realmente se articulen ellos. Cada uno tiene su ficha, cada uno se está proyectando, entonces esto dejó de ser centralizado, convirtiéndose en una cultura general. Es un gran legado el que nos está dejando en la plataforma. Para la Municipalidad de Dota realmente fue muy valioso el trabajo del inventario cultural. Nosotros como Municipalidad tenemos una serie de iniciativas, de proyectos, programas bien establecidos para el fortalecimiento cultural y artístico. Este inventario vino a abrir las puertas para que ellos supieran que podían no solamente darse a conocer aquí un cantón pequeño en población demográficamente, sino más bien para que pudieran sacar su producto, darse a conocer. Tenemos algunos casos que no esperábamos y han sido contratados en lugares fuera de nuestro cantón porque los han buscado específicamente a través de la plataforma donde se encuentra el inventario cultural. Los resultados del inventario arrojaron la necesidad de la creación de infraestructura y espacio público porque Alajuelita era un cantón donde no contaba con espacios públicos y lo demandaron las personas a través del inventario y eso justificó el poder tener inversión para poder realizar este kiosco donde hoy estamos instalados y también otras obras de infraestructura de espacio público que ha servido para el disfrute de la comunidad. El éxito para mí se debe a todo ese apoyo administrativo y ese trabajo en conjunto que realizamos internamente. Tenemos un presupuesto designado para la unidad de cultura. Hay funcionarias trabajando únicamente el tema de cultural y no se ve como es el recargo de funciones. Entonces yo creo que ese apoyo monetario realmente es indispensable. Sí es muy importante tener una persona de apoyo en el sentido también de que es un trabajo muy amplio, es un trabajo muy minucioso, es un trabajo que requiere tiempo prácticamente completo. Requiere sentarse con las personas, requiere ir a conocer cada espacio del cantón y obtener toda esa información que le va a servir tanto al cantón como a la municipalidad. Todos los recursos culturales es eso, es lo que poco a poco aporta para que tengamos nuestra propia identidad. Entonces de esa manera desde mi puesto de gestora cultural voy a tener la oportunidad de tomar todos esos recursos y empezar a plantear cuáles van a ser mis estrategias. Entonces siento que son unos recursos que nos van a traer muchísimos beneficios. En el 2019 el proceso de inventario se realiza en Turrialba, donde se inicia un nuevo enfoque del proceso, considerando el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, en el cual el inventario se vuelve un proceso de intervención del Ministerio de Cultura y Juventud para completar metas del eje de Centros de Desarrollo Turístico. En el caso de Turrialba, esta meta se logra con el apoyo de otros actores más allá de gobiernos locales. Un aspecto muy importante de nuestros inventarios es que se han convertido ahora en un instrumento central en nuestro proceso del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y en general con todo este enfoque territorial que funda cada vez más el desarrollo del país. Y esta es una enorme oportunidad donde tantas instituciones junto con nosotros podemos construir con la cultura, para la cultura, fortaleciendo todos los aspectos de la vida. Bueno, para nadie es un secreto que durante muchos años Turrialba fue un cantón agrícola que se desarrolló en base a la caña y el azúcar. Desde hace muchos años eso cayó por muchas razones, pero estamos apostando sobre el turismo y creemos que de la mano del turismo va ligado completamente lo que es la cultura. Entonces, este desarrollo y este inventario cultural que se está haciendo, esperamos que logre sacar a Turrialba del rezago en que se encuentra. Bueno, para nosotros fue muy importante el involucramiento del Ministerio de Cultura dentro del proceso del Plan de Gestión Integral de Destinos, que es el que estamos trabajando desde hace un año aquí en Turrialba. Porque para nosotros lo más importante es tomar en cuenta todo lo que tiene Turrialba para ofrecer al turista. Entonces, entrando a las comunidades nos damos cuenta cuál es ese potencial que tenemos, ese recurso, y empezar a pensar no solo en esos atractivos turísticos que por años hemos venido desarrollando, sino también nuevas oportunidades que se puedan desarrollar dentro de los distritos. Es sumamente importante para poder visibilizar el rescate, la memoria histórica de las comunidades que ha estado olvidada, y eso fortalece también el turismo, porque el turismo y la cultura tienen que ir de la mano. Si hay turismo, hay cultura, y si hay cultura, hay turismo. Y a veces la gente habla de turismo rural comunitario, y tiene que ser turismo y cultura rural comunitaria. Son las vivencias comunales, las vivencias de hombres y mujeres y niños que vivimos en estas comunidades. El inventario cultural se convierte en una herramienta de alto valor para la toma de decisiones y la planificación del trabajo en el ámbito cultural local. Contar con una radiografía cultural del cantón permite que cualquier iniciativa de trabajo pueda partir de información que refleja la realidad de su contexto y de las necesidades y aspiraciones de las personas que habitan en él. El inventario cultural ha arrojado muchos beneficios al cantón. Uno de ellos es el que estamos viviendo en estos días, que es el Festival Nacional de las Artes. Haber hecho este inventario cultural ha sido uno de los principales aciertos de nosotros como municipalidad. Sin embargo, estructuralmente a veces no contamos con personal suficiente para darle sostenibilidad al proyecto, para darle continuidad, para que se esté actualizando. Y existen otras instituciones que si todos aportáramos un poco, estos proyectos podrían tener mayor rendimiento, mayor utilización. El tema de la plataforma nos abrió los ojos, nos dio el fomento al desarrollo económico local. En principio éramos solamente cultura, ahora tenemos un área de desarrollo humano. No trabajamos de manera aislada, trabajamos de manera unificada. Y esto hace que nos convirtamos en un bloque social que la comunidad ha apropiado y realmente se proyecta. Estamos trabajando con el tema de cómo la gente se identifica en su comunidad y de cómo precisamente esa identificación ayuda a generar todo este contexto cultural, alimentarlo y a generar otras opciones, por ejemplo, incluso en el tema económico. Entonces, esa importancia precisamente de la relación que podría haber entre el sistema, una aplicación más práctica y una relación un poco más orgánica y natural entre las partes, podría al final fortalecernos mutuamente, generando un flujo de información un poco mayor. Estamos haciendo una serie de reuniones, de contactos con diferentes entidades para comentarles cómo es esta metodología y buscando la posibilidad de que ellos se apropien de la misma y puedan estar implementándola en diferentes territorios y constantemente. Y así vayamos sumando para que esta radiografía de la cartografía de los recursos culturales en el país, como les decía, fuera más constante y actualizada en el tiempo de lo que puede estar viniendo a hacer en este momento. Lo que esperamos pues en los próximos años es que con la fuerza de todos juntos, muchas instituciones nos sumemos a identificar, entender, poner en valor y devolver a la fuerza, al espíritu de nuestras comunidades todo este acervo, porque es parte capital de lo que somos. Y en ese proceso justamente, como uno en la vida, tiene que saber de dónde viene, a quién, querer y también dejar que la vida avance y que cada generación resuelva con ese capital, los desafíos de cada tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!